¡Suscríbete al canal! Gracias y contame, ¿cómo estás ahora? Ya se está cerrando el año, falta muy poquito. Estamos a casi nada de una temporada 2016 que va a ser increíble en verano y ya están todos ahí apostando a qué va a estar haciendo cada uno. ¿Cerraste algo? ¿Tienes algo ahí en mente? Mira, primero, sí, propuestas, gracias a Dios, llegaron tanto para Mar del Plata como para Villa Carlos Paz. Villa Carlos Paz llegó la propuesta junto a Pablo Rago para hacer algunas mujeres, propuesta de Marcelo Cosentino, que me encantó porque di audición para este personaje, di casting. Pero bueno, la realidad es que no puedo ir a Villa Carlos Paz ya que tengo mi programa en Mar del Plata que se llama D10, en Canal 10 de Mar del Plata, ya hace 5 años que estoy a cargo de la conducción. Entonces no hay posibilidad de estar en Córdoba haciendo teatro y en Mar del Plata con tele diaria. Y las propuestas para Mar del Plata inicialmente fueron para el espectáculo de Carmen y Beto. Claro, Carmen te quería, te estaba buscando. ¿Qué pasó ahí? Inicialmente me habían ofrecido el protagónico, que es el personaje que hoy tiene Carmen. Luego, cuando Carmen no está trabajando ya en Córdoba, y me parece una apuesta buenísima que han hecho, la dupla Carmen y Beto. Ahí me ofrecen otro personaje dentro de la comedia. Y la verdad que no me terminaba de gustar el personaje. Ah, pasó por ahí. No me terminaba de gustar, así que empecé a evaluar otras de las propuestas. Llegó también la comedia de Tristán, junto con Waldo y la tonta que están ahora cerrando. Y un infantil. ¿Un infantil? Sí, un infantil que primero me gustó porque este libro me lo trajeron hace algunos meses. Lo escribieron para mí, es una muñeca que se llama Andrea. Una muñeca que hace hablar una nena que nació muda, pero es como una historia hermosa y es un poco recrear esto de los juguetes que se están perdiendo. Y los juguetes que hoy en día cobran vida. Me entusiasmó mucho la propuesta, aparte está acompañado de la muñeca chiquitita y de todos los elementos que tiene esta muñeca, CD y demás. Todo un merchandising. Sí, la propuesta es muy buena, así que... y aparte sería volver a hacer comedia musical, que me encanta. Y cambiar un poquito el perfil este verano para los chicos. Pero te ves... Estoy ahí a punto de firmar. ¿Cómo es tu día a día con los nenes? ¿Tú es así de ver chicos y querernos, abrazarlos? Me encanta, sí. Si hubiera encontrado un novio, ya estaría mamá, seguramente. Si hubiera una relación estable... No, no, sí. Y seguramente en algún momento va a llegar. Igual acabás de dar justo la clave porque dijiste si encontrar un novio. Estás sola. Es encontrar un novio. ¿No tienes ninguna forma de decir? No, sí, sí, estoy solita. ¿Estás sola? Pero la verdad que estoy muy bien. Y seguramente cuando uno... Yo soy muy Susanita, la realidad. Susanita de más falda. Yo sueño con casarme, con tener mis hijos, con la familia perfecta. El nene, la nena. El nene, la nena, el perro, la casa, el mok, el parque, los perros. Exactamente. Y cuando uno desea algo y tiene claro lo que quiere, me parece que tarde o temprano llega porque uno va para ese camino, ¿no es cierto? Y muchas veces las relaciones se terminan justamente por no coincidir a veces en esos sueños también, ¿no? Sí, más en una época como esta, ¿no? Que estamos viviendo que no digo ni que sea ni que es buena ni mala, pero es diferente por la idea de la que tenían nuestros padres con un compromiso, con otro tipo de relación. Hoy en día es como todo más fácil separarse. De hecho está el divorcio exprés. O sea, fíjate que han cambiado mucho las épocas y quizás eso no ayuda tanto a la hora de un compromiso en el tiempo. Pero sigo creyendo que se puede. Bueno, tenemos acá justamente dos disparadores principales. Sí. Vaya vos por partes. A ver. Uno es la relación con Maravilla. Sí. ¿Qué se puede contar en base a eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo estás llevando vos, no? Mira, hoy ya estoy muy bien, pero porque pasó un par de meses y por supuesto que cuando se hace algo así de la forma que sucedió, a mí me desenamoró automáticamente. Por esto que yo te digo, soy muy susanita, soy muy fiel, soy muy leal. Creo en el amor entre dos personas. Y la verdad es que él, al demostrarme que el tiempo que estuve con él, cinco o seis meses, tuvo una relación paralela a la que tenía conmigo, con otra persona, me parece una mentira, la traición. Todo eso no entra dentro de una relación para mí. Claro. Entonces me desenamoró la realidad. El amor no perdona todo. Para mí no, para mí eso no. Más cuando es ni siquiera una vez, que tampoco yo creo que lo perdonaría. Pero cuando tenés una relación paralela es terrible. De golpe te mirás a los ojos de otra persona y te das cuenta de que no la conocés. Claro. No la conocés más. O nunca lo conociste realmente. Dicen que uno nunca llega a conocer a la otra persona. Pero te lo puedo asegurar, en este caso fue exactamente así. Bueno, también algo similar había pasado con Matías Alec, que bueno, ahora justamente también se casó. Nos fuimos cinco años atrás para atrás. En mi caso, tiene una noctalina. Bueno, en el futuro. No, pero justamente por esto que vos decías, lo de apostar al amor, apostar a tener una familia y eso. Y Matías justamente se casó ahora. ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo fue que llegó esa noticia a vos en su momento? ¿Y qué te provocó? La verdad no me provocó nada en absoluto, pero porque no tengo ya ningún sentimiento para con él y es como a cualquiera de las personas que han pasado por mi vida. Primero, por algo no están conmigo hoy en día, o sea, por algo han sido parte de la historia de mi vida y desearles lo mejor, como a mis exparejas que también se los deseo. ¿Crees que realmente hay amor ahí? ¿O es una pareja express, como hablábamos recién, que es muy volante? Mirá, yo creo que para demostrar que hay amor hay que darle tiempo. Fue muy rápido que se casaron en una relación, por lo menos desde mi punto de vista. Seguramente tuvieron amor, pero para que vos digas esto realmente funciona, es el tiempo. Claro, lo duradero. Lo duradero, absolutamente, sí. Bueno, Andrea, no te robo más tiempo, te dejo que sigas disfrutando de este edificio. Un placer. Muchas gracias por esta entrevista. Por favor, un placer y muchas gracias a usted.